Puebla, Hidalgo, Aguascalientes, Morelos, el Estado de México, Guerrero, Colima, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México, trabajarán conjuntamente para garantizar la seguridad de sus habitantes. Puebla fue sede de la firma de convenio de colaboración en materia de seguridad con los estados limítrofes, pero también de la firma de convenios de coordinación del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública 2023 con entidades federativas, en presencia del secretario de Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández. La coordinación de las instituciones públicas, sobre todo la certidumbre de que cada una haga su trabajo, son parte fundamental de brindar seguridad y tranquilidad a las familias de México. Porque no solo se trata de castigar a los delincuentes, sino de que las personas tengan certeza en que los servidores públicos velen por la ciudadanía, que al fin y a cabo para eso fuimos elegidos. El objetivo es garantizar la efectividad de la estrategia nacional, así como fortalecer el trabajo interinstitucional en materia de seguridad. La primera obligación de un gobierno es proporcionarle seguridad a los ciudadanos, esa es su tarea primordial, no la de intentar conducir sus vidas. Y ahora este evento es significativo porque es una muestra de cómo trabajando de manera institucional se fortalecen las tareas de seguridad pública. La coordinación entre el gobierno federal y las entidades de la república es uno de los elementos fundamentales para poder propiciar la paz y la seguridad de nuestras entidades. En la Ciudad de México hemos reducido en estos cuatro años alrededor del 50% los delitos de alto impacto y esto ha sido gracias a una estrategia de coordinación. De los 8.786 millones de pesos del Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública 2023, 287.1 millones de pesos se destinarán a Puebla. Además, se dio a conocer que en la entidad se redujo en 13.5% el delito de homicidio doloso y en tres meses no se han registrado secuestros. Este año, por instrucción presidencial, creció el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FAS, en 10%. Esto significa que para 2023 tenemos más de 8.786 millones de pesos. Cada peso recibido de este fondo se traduzca en resultados concretos percibidos por la ciudadanía. Por eso, reconocemos el esfuerzo para que estos proyectos estén libres de corrupción y se basen en la honradez, la transparencia, así como la evidencia de la efectividad. El Fondo de Aportaciones de la Seguridad Pública es un recurso que tiene entre sus prioridades la dignificación del personal de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, la certificación y profesionalización de los elementos policíacos, la infraestructura de las instituciones en materia de seguridad, la prevención y atención del delito y de la violencia contra las mujeres, así como el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional. Con imágenes de Roberto Valdés, informo para Noti 13, Montserrat Navedo.